¿Nos puede contar más o menos de qué se trata a nivel técnico lo que están realizando? Sí, la pasarela es una pasarela de una estructura metálica que conta, además del puente propiamente dicho, con accesos peatonales a través de escaleras y para personas mayores con alguna discapacidad, con cuatro ascensores. O sea, en cada punto de entrada a la pasarela, o sea, de subida o bajada, hay una escalera y un ascensor. Va a estar uno en la plaza, en la plaza Kirchner, otro en la futura plaza del lado norte y una en cada andén. ¿Qué porcentaje de la obra ya está iniciado, ya está terminado? Y digamos que en In-Situ hay algo así como un 8% de obra y en taller hay un 15%. Digamos que el 85% de la obra no la van a ver acá, porque en realidad se fabrica y se trae. Tanto sea lo que es la estructura metálica como los ascensores. ¿Cuándo se cree que podrá llegar a estar terminada la obra completa? Sí, no hay ningún tipo de interferencia con el ferrocarril, digamos, en cuanto a permitir el acceso y en 140 días, una cosa así, un poco menos tal vez.